¡Aquídate Bolivia! Y Ciudadanía, que imparte el PADEM con la coordinación y dirección del especialista argentina Marta Gaba. Gaba actualmente es coordinadora del ciberactivismo y acciones de comunicación en la red latinoamericana y del Caribe para la democracia, y una de las creadoras del concepto de ciberactivismo social. Para mí, el ciberactivismo social es el que tiene que priorizar toda la parte de valores, de ética, de activismo offline, de defensa de una causa, y ahí aplicar las herramientas tecnológicas. De nada vale ser un experto en Twitter, en Facebook, en redes sociales, si en definitiva no tenemos una causa detrás que nos mueva a llevar adelante ese tipo de activismo. Y justamente social, porque hace hincapié en la sociedad. El objetivo del curso, que se imparte vía online, es introducir a las y los participantes en el aprovechamiento de las tecnologías y herramientas digitales de la información y la comunicación para desarrollar acciones de activismo en el Internet y redes sociales, pero además aplicar lo aprendido en actividades concretas en sus respectivos entornos. Se me está abriendo un mundo impresionante de aplicaciones y del ciberespacio. Si bien utilizo el tema del Internet en mi trabajo diario, incluso para mandar notas cuando estoy en el final de Bolivia haciendo reportajes, pues me había olvidado de que el Internet me puede abrir muchas, muchas más puertas para incluso estar interactiva con la teleaudiencia y saber sus demandas, qué es lo que necesita, y también para generar algún debate en el Internet. El objetivo principal es plasmar lo aprendido en campañas ciberactivistas relacionadas con los principales problemas, inquietudes y necesidades de la ciudadanía en las áreas urbanas a las que pertenecen los periodistas y comunicadores. Entre ellas, lucha contra la violencia, transporte, basura o mejora en la calidad de servicios. Bueno, el trabajo es la más que toda organización y sistematizar toda esa información que uno llega a tener mediante el uso de estas redes sociales, ya que los datos y la información que se genera y se puede conseguir en estas redes es infinita. ¿Cómo vamos a usarla en el gobierno? Pues en darle mucho más énfasis al ciudadano para que sea más activo en las redes sociales y nosotros conocer qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos quieren, para que el gobierno autónomo municipal de La Paz responda mejor a sus necesidades. El desafío ahora es sostener la red y generar debate a partir de las iniciativas de Actívate Bolivia, plataforma desde donde los periodistas seguirán informando, pero también interpelando a la sociedad. Me parece importante, vital, concebir las redes y concebir el Internet como espacio también para hacer activismo y a partir de eso cuestionarnos, cuestionar a nuestros públicos respecto a la labor, al papel que hacemos como medios de comunicación. Gracias. Gracias.